Bueno, pues vamos a continuar con más de este programa, con la información de este día. Más adelante tendremos algo de información con respecto a lo que está sucediendo, por lo menos en algunos puntos, en estas festividades a Santa Cecilia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Un poco más adelante. Bien, pero tenemos esta información, cheque usted. El día de ayer fueron detenidos dos hombres, esto sucedió en la gasolinería cercana al fraccionamiento de la parroquia, acusados de robo en casa habitación. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil detienen a dos presuntos ladrones de casa habitación, originarios del municipio de Confort. Ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Fue el día lunes a las 10.52 de la mañana cuando el 911 avisaron que dos hombres a bordo de una motocicleta color roja con negro con placas de Guanajuato intentaban abrir la puerta de una vivienda en el fraccionamiento de la parroquia. Los elementos de seguridad pública atendieron el llamado e implementaron un operativo de búsqueda. Minutos después ubicaron a los reportados en la gasolinera que está a un costado del fraccionamiento. Los oficiales de inmediato fueron tras ellos. Al revisarlos, los hombres portaban dos pasamontañas color negro, dos cuchillos y seis envoltorios de una sustancia que se utiliza para la fabricación de heroína. Los hombres se identificaron como Juan N., de 22 años, y Florencio N., de 25 años de edad, originarios de Confort, Guanajuato. Al revisar su base de datos, los oficiales descubrieron que Juan N. cuenta con un mandamiento vigente por robo de ganado. Los sujetos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para que se hagan las indagatorias correspondientes y definan su situación legal. Cabe mencionar que minutos antes de la detención se recibió otro reporte sobre estos dos hombres, donde indicaron que intentaron entrar a una vivienda en el fraccionamiento Villa de los Frailes. La Secretaría de Seguridad mantiene a disposición el número 911 para cualquier situación de emergencias. Agradece sus reportes oportunos. Bueno, hay una cosa muy importante. Esto se logra gracias a la denuncia. Gracias a que, vamos, alguien los vio, alguien checó que intentaban entrar en estos dos domicilios. Se hablaba tanto del fraccionamiento de la parruca como envía de los Frailes. Eso fue antes, incluso. Fueron detenidos gracias a la denuncia oportuna. Gracias a que ciudadanos, de alguna manera, nos damos cuenta de lo que está sucediendo y, por supuesto, que actuamos de manera inmediata. Y esto, por supuesto, da pie a que las autoridades correspondientes, en este caso Seguridad Pública, puedan atender este tipo de cuestiones, este tipo de situaciones de inmediato y poder dar con ellos, poder echarles el brazo. Esto sucedió, insisto, gracias a ello. Y es algo que realmente nos hace falta, en donde debemos participar más en este tipo de eventualidades, en este tipo de acciones. Si nos damos cuenta, hay que llamar de inmediato al 911 para que de inmediato también se den cita las corporaciones que atienden en estos casos y los lleven a donde tienen que estar. No es posible que ustedes, que nosotros, nos veamos afectados en nuestras pertenencias solamente porque estos sujetos no les gusta trabajar, solamente porque estos sujetos encuentran a andar entrando a las casas, robándose lo que pueden y, bueno, pues, incluso están armados en muchas ocasiones. Lo mejor, lo mejor es denunciar. No intente usted intervenir, no vaya a suceder algo peor. Lo más importante es la denuncia y actuar de inmediato, por supuesto, las corporaciones, en este caso policía. Eso es básico para poder inhibir este tipo de problemas por los que atravesamos todos los ciudadanos. Y, bueno, pues, siguiendo con la información, le comento a usted también lo siguiente. El día de ayer, autoridades municipales realizaron Marte Ciudadano con tres, o mejor dicho, en tres comunidades rurales, entregando apoyos por más de 12 millones de pesos. Programas de infraestructura educativa, electrificaciones, invernaderos, de mejoramientos para la vivienda, sistemas de drenaje y agua potable. Entregó la administración municipal durante el martes ciudadano en la gira matutina, en tres comunidades, con una inversión de 12 millones 311 mil 853 pesos. A través del programa Mejoramiento de Vivienda, se aplicaron apoyos para 71 familias de las comunidades Lindero de la Petaca, San Martín de la Petaca y Rancho Nuevo de Banda. Calentadores, cisternas, fogones y techos, lo que significó una inversión de 328 mil 111 pesos. Con una inversión de 11 millones de pesos, el Gobierno Municipal y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, concretaron la ampliación del sistema de agua potable y drenaje para servicio de 356 habitantes de la comunidad Lindero de la Petaca. Miembros del Ayuntamiento y la Administración Municipal llegaron al preescolar Miguel Hidalgo, en el que se aplicó el programa Infraestructura Educativa, con la edificación del techado del comedor, con una inversión de 111 mil 200 pesos. Niños, niñas y personal docente del preescolar Ignacio Altamirano, de la comunidad San Martín de la Petaca, disfrutan del techado para la realización de diversas actividades, y que se logró con el programa Infraestructura Educativa, con una inversión de 111 mil 200 pesos. Así también, autoridades municipales arribaron a la comunidad Rancho Nuevo de Banda, donde a beneficio de 10 familias del poblado se otorgó un invernadero, con una inversión de 151 mil pesos, además de la electrificación de las calles Garambullo e Hidalgo, con una inversión de 461 mil 330 pesos, como apoyo a 19 familias. La gira concluyó en el preescolar Manuel Doblado, donde se edificó la barda perimetral, con una inversión de 149 mil 12 pesos del programa Infraestructura Educativa. Bueno, pues seguimos con la información, y como parte del programa de Empleo Temporal, vecinos de las colonias San Luis Rey y Lomas de San José se vieron beneficiados con la construcción de una calle y una plaza, respectivamente. Durante una gira vespertina, titulares del gobierno municipal validaron la aplicación del programa Empleo Temporal, con la pavimentación de calles y rehabilitación de una plaza pública, con una inversión de 720 mil 174 pesos. Con la pavimentación de la calle Francisco Villa de la colonia San Luis Rey, son 110 personas que podrán disfrutar de un espacio digno para la que se destinó un recurso municipal de 238 mil 40 pesos, lo que se traduce en materiales, piedra bola y cemento, además de la mano de obra. Asimismo, con la aplicación del programa Empleo Temporal, se transformó la imagen de la plaza pública de la colonia Lomas de San José, consolidada en dos etapas, en la primera con una inversión de 185 mil pesos y en su segunda etapa 297 mil 134 pesos, lo que abarcó el lado quín del piso, acabados, pintura, iluminación y áreas verdes. Ambas colonias también participaron del programa Mejoramiento de Vivienda, con 175 apoyos, entre calentadores solares, cisternas, fogones, techos y paquetes de material para construcción. Bueno, lo comentábamos al inicio del programa, el día de hoy estamos celebrando a Santa Cecilia, es patrona de todos los músicos y bueno, con ese motivo, esta mañana se llevó a cabo la misa en honor a Santa Cecilia en el Templo del Oratorio. Al término de la misa, tuvimos la oportunidad de platicar con algunos músicos, que además, por supuesto, nos invitan e invitan a todos ustedes a los festejos que hay durante este día. Bien, pues ahorita saliendo aquí de la misa en honor a Santa Cecilia, pues nos encontramos a algunos músicos que seguramente ya ustedes los conocen de aquí de San Miguel de Allende, por aquí vamos a Michol, a Chuy y bueno, por acá están. Chuy, Chapadieto, Chapadieto. Sí, Javier, muy bien. Bueno, pues ¿cómo están en ese día los músicos, Chuy? Pues muy contentos, igual me lo agradezco a Dios por estar aquí, sobre todo, y que pues que, a festejar un ratito, ¿no? Sin pasarse de la, de las rutas. Muy bien. O sea, disfrutar, pero, sanamente, pero no tan sanamente también, pero tampoco tan bien. Sin pasarse, ¿verdad? Porque dijo el lojón que iba a haber piquete, ¿verdad? Pero eso ya fue a las 7 de la mañana. Muy bien. Ahorita, bueno, pues saliendo de la misa de Acción de Gracias, ¿no? Sí, yo creo que vamos a ir por ahí a algún lugar, no sé, ahorita que salga Ricardo a ver a ver qué nos dice. A ver si vamos a reunirnos por algún lugar. Este, pero invitar a la gente, ¿no? Que se venga a la tarde. Claro, sí, que se venga a la gente. ¿A partir de qué nos va a comenzar? Pues va a ser desde como a las 3. Muy choc. O 4 de la tarde van a empezar, no a las 3. Empieza unos compañeros, pero, este, a partir de las 3 hasta las 11, va a haber un receso por el Santo Rosario. Y todo el día, pues, el que guste puede venir aquí. Los invitamos a los compañeros, bien bebidos. Bien bebidos. Y también aquí para que vean. Este, ahí vamos a invitar a mi amigo Javier, para que también se eche el parrumazo. Muy bien. Y están invitados todos, José. Muy bien. Pues que, ojalá que la gente se venga aquí a... Aquí, bienvenida. ...a la oratoria. Sí, como lo hago. ¿Verdad? Y bueno, pues, por acá, pues, ¿cómo se sienten en este día? Pues, muy contento de estar otro año más aquí, dando gracias a Dios por... ...por todo. Y a rato venir a festejar un rato, pues, aquí con los compañeros. ¿Sin proceso de escuchar? Sí, sí. ¿Sin proceso de escuchar hasta acá? Muy bien. Bueno, pues, ahora sí que a festejar con mucha música. Con mucha música. Y alegría, sobre todo, pero hasta ahí. Muy bien. Bueno, pues, gracias, Huichol. Gracias a ustedes, ya que lo esperamos, José. Gracias. Hasta luego. Adiós. Dice Huichol, mucha música, mucha alegría, pero nada más. Bueno, lo importante es que, de verdad, nosotros festejemos con los músicos, que bien pueden ser los mariachis, los tríos, solistas, por qué no decirlo, bandas, gruperos, aquellos que tocan rock and roll de cualquiera de las épocas, ¿verdad? En fin, hay mucha fiesta en honor a Santa Cecilia. Sabemos, por supuesto, que en el Valle del Maíz, ya desde hace unas horas, están ahí con algunas cuestiones musicales. Estuvo por ahí la estudiantina femenil de San Miguel de Allende. Va a estar también el doctor Gordillo, Gordillo Durán. Va a estar por ahí con su grupo, también tocando, por supuesto, rock de los 60, seguramente. Habrá también el género grupero un poco más tarde. En fin, que mucha fiesta. Allá en San Miguelito II estuvo la banda La Amistad, de verdad, también el mariachi Gama de México. Ya hubo por ahí una celebración eucarística. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Por supuesto, en San Antonio, que por cierto, ahí tienen mariachis invitados, tanto de Querétaro como de Celaya. No recuerdo los nombres, ¿para qué le miento? No recuerdo los nombres, pero estarán también ahí presentes en diferentes horarios. Por la tarde, también aquí en el oratorio, desde las 5 de la tarde me estaban diciendo, ¿verdad? Aproximadamente tendremos mucha música. Varias agrupaciones estarán, por supuesto, ahí tocando. Y pues todo esto en honor de su Santa Patrona, Santa Cecilia, en la Colonia Guadalupe. También estará Chilo, Chilo Botes, a quien, por cierto, enviamos un saludo y una felicitación hoy que está celebrando su onomástico. A todos los exilios, a todas las exilias, felicidades en este día. A todos los músicos, muchas, muchas felicidades. De verdad, esperemos que este día, como siempre, sea muy especial para todos. Y que siga creciendo ese gusto por la música, que se sigan preparando mucho. Y que, por supuesto, en los días como hoy haya una celebración realmente muy especial. Así que, felicidades para todos y para todas las personas y para todas las damitas que también se dedican a la música. A todas y a todos, un saludo muy especial de parte de todos los que aquí elaboramos. De todos los que estamos aquí en Canal 4 para usted. Vamos con más información. Mónica García de la Biblioteca Pública invita a la final regional de niños narradores. Esto se llevará a cabo mañana en el Teatro Santa Ana. Bueno, en este evento, ya como se menciona, es la final. Nos visitan niños de lugares, de municipios como San Luis de la Paz, como Uncor y Doctor Mora. Ellos van a venir aquí a narrar cuentos. Y en base a cómo se desenvuelvan, pues se va a determinar un ganador. Ello, bueno, este evento lo coordina la Dirección General de Bibliotecas Públicas del Centro Cultural de Guanajuato. Y, pues nosotros somos sede. La Biblioteca Pública ha sido elegida como sede para realizar esta final. Y, pues bueno, hacemos una invitación a que acudáis para el público general. Puede venir cualquier persona para ser, pues, testigos de este evento. Es algo muy interesante porque, pues, de esta manera se fomenta tanto la lectura como la narración en los niños y jóvenes. Y, pues bueno, es una invitación totalmente abierta y el evento es gratuito. ¿Es la primera vez que San Miguel de Allende sede de este evento? Sí, es la primera vez que somos sede, tanto San Miguel de Allende como la Biblioteca Pública en este evento. Dices, es un evento interesante ya que fomenta la lectura y la narración. Pero, bueno, pues este será en donde, en el Teatro Santa Ana, tengo entendido. Sí, el lugar es en el Teatro Santa Ana, es el jueves 23 de noviembre a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Entonces, será una experiencia para los que vengan, bueno, pues, tener un buen rato de narraciones de parte de los niños. Sí, claro que sí, disfrutar del momento y también, pues, darle apoyo a los niños que vienen, que nos visitan de otros municipios. Y eso ya lleva todo un proceso, ¿no? Ya fueron seleccionados los niños. Sí, hace aproximadamente dos semanas se realizó la semifinal y ahorita, pues, ya se seleccionó de ahí de varios municipios también. Incluso nos visitaron del municipio de Salamanca y de ahí se determinó también algunos, este, pues, los niños que van a participar en la junta. ¿Qué tipo de narraciones estaremos escuchando? Pues, son en general de cuentos, historias cortas y, pues, bueno, es, este, ya cada niño, cada participante le dará, pues, su toque personal a sus narraciones. Nos decías, es abierto al público. Abierto al público en general, sin importar edades ni ningún tipo y la entrada es gratuita. En el Teatro Santa Ana pueden entrar por la calle de reloj y es totalmente gratuito. Entonces, nada más que se apuren para que agarren su lugar, ¿no? Sí, 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 porque como es gratuito, pues, luego, luego se llena el lugar. Mónica, si nos repites nada más, fecha, hora y... Reuna la final regional de Niños Narradores, jueves 23 de noviembre a las 5 de la tarde en el Teatro Santa Ana, que pertenece aquí a la Biblioteca Pública. Pues, es mañana, mañana tendremos oportunidad de ver a estos niños, que seguramente estarán muy preparados con un cuento corto, como bien lo decía esta joven, que está haciendo la invitación. Mañana es a las 5 de la tarde, ahí en el Teatro Santa Ana. Son narraciones, son niños que tienen la facilidad, realmente, de poder leer y poder contar un cuento. Se convierten en cuentacuentos, la verdad de las cosas. Se convierten en cuentacuentos y he conocido algunos y he conocido algunas, también mujeres, que se dedican a esto y realmente tienen una pasión extraordinaria para poder narrar historias, sobre todo historias cortas, que hacen y envuelven a los que les escuchamos en los temas o en las historias que están contando. Ojalá que podamos ir, ojalá que también usted se dé la oportunidad de estar ahí en el Teatro Santa Ana y apoyar a estos niños que tienen este propósito de enseñarse a contar cuentos, de enseñarse a hacer, por qué no, en un futuro cuentacuentos, que mucha falta nos hace. En otra información, tenemos esto que nos dice Consuelo Quintero, que invita a la festividad de Cristo Rey. Esta se llevará a cabo el domingo 26 de noviembre en el Templo de Cristo Rey, por supuesto allá en la Colonia Guadalupe. Vengo aquí para hacerles la invitación a la festividad de Cristo Rey, este próximo domingo 26 de noviembre. Estamos de fiesta y ahorita ya estamos con lo del novenario, empezó el viernes 17 de noviembre y pues ya hoy vamos con el quinto día del novenario. Entonces, pues muy contentos, haciendo todo lo posible porque salga muy bonita la fiesta y pues invitándolos más que nada a que participen con nosotros. No ha sido novenario de Rosario de Aurora, ahorita va a ser triduo, va a ser a partir de este jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de noviembre a las 5 y media de la mañana. Nada más. Nada más tres días. Hay Rosario por la tarde. Hay Rosario por la tarde, hay misa del novenario por la tarde. Ahorita comenzó el viernes, la misa es a las 6 de la, el Rosario es a las 6 de la tarde, Rosario normal y la misa del novenario es a las 7 de la noche ahí en el Templo de Cristo Rey. ¿Todo mundo invitado? Todos los días. Todo mundo invitado a participar en los eventos que estamos teniendo. Claro que sí. ¿Qué sigue el día de hoy? ¿Hay algún evento especial? El día de hoy, pues sí, todos los días después del Rosario y de la misa, hay una pequeña participación ahí para un convivio con todos los vecinos y feligreses de la iglesia. Entonces, el día de hoy nos estará acompañando el ballet de la Casa de la Cultura. Anoche estuvieron la rondalla de maestros jubilados. Muy bonito, muy bonita presentación y pues muy agradecidos con todos los que nos han estado acompañando. No quiero que se me vaya ninguno. El viernes estuvo Martín y sus teclados. El sábado estuvo un sonido, pero muy bonita amenización de don Miguel, de don Juan, de todos ahí, muy padre. El viernes estuvo el tejano y sus tejanitas. Miércoles está Chilo, muy contento de que se va a ir a pasar su santo ahí con nosotros. Y nosotros muy contentos de tenerlo ahí también. Después de la misa de 7 de la noche empieza la participación de las personas que están ahí con nosotros colaborando. Los van a felicitar y además llevar el regalo. Porque su santo, claro que sí, todo mundo lo tiene que felicitar. Ahí va a estar con nosotros a partir de las 15 a las 8, de las 7.45 que termina la misa, empieza la audición de los grupos que se van a presentar. Y el jueves está el grupo nivel 0, que estará participando con nosotros. También el rosario, la misa y la presentación del grupo. El viernes solemne vigilia y callejoneada por las calles de la colonia. El sábado pues tenemos la presentación nuevamente como cada año de Hugo Jaciel, que pues muy contentos de tenerlo nuevamente ahí con nosotros. Para el sábado 25 estará ahí participando también en el novenario. Y el domingo pues a partir de las 6 de la mañana tenemos recorrido, recorrido con las estrellas, con las mojigangas, con la banda ahí por las calles de la colonia. A las 7 y media mañanitas a Cristo Rey, a las 8 de la mañana la misa ordinaria, la misa de cada domingo. Pero enseguida ya habrá un cuadro, un grupo de danzas participando. A las 11 y media va a haber el recorrido saliendo de allá del Camino Viejo al Obraje, en donde estamos, todo el mundo conocemos como el Pollo Feliz. Saliendo el recorrido por algunas calles de aquí del centro, de ahí de la colonia. Y a la 1.15 la misa solemne, la misa patronal, ahí en el Templo de Cristo Rey, va a ser a la 1.15 por este año. Después de la misa a las 2 y media, repartición de alimentos ahí con todos los celigreses, las danzas y todas las personas que nos acompañan, la cabalgata. A las 3.15 participación del Cuadro de Locos y a las 6 de la tarde comienza ya el evento con una orquesta que viene de San José Iturbide, que nos hace favor de acompañarnos nuevamente, la Orquesta Santa Cecilia. Entonces, ahí tenemos de 6 a 7 la participación de la orquesta, a las 7 misa ordinaria, a las 8 para cerrar ya con la festividad. Nuevamente la Orquesta Santa Cecilia cierra la festividad. Tenemos la quema de juegos pirotécnicos, el castillo y pues así es como se cierra esta festividad. Muy entusiasta siempre todos los vecinos ahí de la colonia Guadalupe y feligreses a Cristo Rey que año con año realizan de verdad una festividad muy bonita. Prácticamente es una semana completa, ya lo mencionaba la señora Quintero. Bueno, pues ya hubo ayer ballet folclórico. Hoy está efectivamente Chilo, hoy a partir de las 7 más o menos, celebrando sonomásticos, celebrando estas festividades de Cristo Rey y celebrando por supuesto también a la patrona de los músicos Santa Cecilia. Estuvieron ya también, nos decía, los tejanos y sus tejanitas. Estuvo Martín y sus teclados Caoba. En fin, mucha festividad que hay con motivo de Cristo Rey y la festividad principal será el día domingo 26 que seguramente durante todo el día podrá usted ver algo diferente. Seguramente que la Jamaica con antojitos, con muchas, muchas, muchas cosas que habrá durante todo el día y música ya por la tarde. No recuerdo quién dijo que estaría en la tarde, no puse mucha atención. Pero bueno, deseo una vuelta desde muy temprano y hasta muy tarde, podrá tener algo que hacer usted ahí con su familia. Esto es algo muy familiar ahí en el atrio y templo de Cristo Rey e incluso algunas calles aledañas. Por cierto, un día antes hay una carrera. Tenemos a la regidora Dolores Rosales que invita a la carrera atlética infantil que se llevará a cabo, como lo dije usted, un día antes, el día 25 de noviembre, el sábado, dentro de esta festividad a Cristo Rey de la Colonia Guadalupe. Sí, tenemos la carrera infantil de cada año. Ahora sí, este sí traigo el postercito. Cada año tenemos, yo tengo aproximadamente 30 años ayudando, pero es mucho más antigua esta tradición en la Colonia Guadalupe. Tenemos la carrera infantil, atlética infantil, en honor a Cristo Rey. Esta carrera que la iniciaron, híjole, digamos nuestros antepasados y nos dejaron esta bonita tradición porque es el fomento al deporte infantil. Desde pequeños fomentar en los niños este amor por el deporte. En este caso es el atletismo. Y la vamos a tener también el sábado 25 de noviembre a las 4.30 de la tarde en todas las calles internas de lo que es la Colonia Guadalupe. Ahí vamos a estar. Las inscripciones gratuitas, todos reciben su premio, su medalla, su trofeo y muchos regalos. Ninguno de nuestros niños que participan se va así con la carita triste. Todos reciben un regalito. Y por supuesto, los bolillitos. Tenemos los tradicionales bolillos, pero los más pequeños para nuestros niños que llegan en último lugar se llevan su bolillo y se llevan su regalo también. ¿Esto es dentro de la festividad de la Colonia? Así es. Así es, dentro de la misma festividad que va a ser desde el día 24, 25 y 26. Nosotros entramos nada más el día 25 con la carrera atlética a las 4.30 de la tarde. Una hora antes los esperamos para las inscripciones que son gratuitas. ¿Desde hace cuándo se realiza esta carrera? Hace más de 30 años. Yo que recuerdo desde que llegamos a vivir a la Colonia Guadalupe, somos colaboradores de hace aproximadamente 30 años, pero desde mucho antes ya se llevaba a cabo. Hay niños que la corrieron al principio y ya tienen sus propios niños ahora. Sí, de hecho tenemos un talento y un cariño muy especial por ahí. Y un saludo muy grande, Efraín Moya. Fue uno de los grandes talentos sanmiguelenses en las carreras callejeras que aquí son. Pues él se inició allí precisamente y ahora sigue siendo un colaborador y sigue fomentando este amor al atletismo. ¿Hay algún corte de inscripción? Ninguno. Todo es gratuito. Absolutamente gratuito. Bueno, pues ojalá que también usted lleve a sus niños que desde los 7 años podrán participar y hasta los 14 años, de acuerdo a lo que vimos en la invitación, que más que una convocatoria es una invitación, para que los niños participen, para que de alguna manera se encuentren el interés, sobre todo en el deporte y en este caso en el atletismo. Así que ya lo saben, es este sábado 25, esta carrera infantil en honor a Cristo Rey en la colonia Guadalupe. Pasando a otra información, padres de familia de la secundaria Fuego Nuevo, invitan a los talleres extraescolares que se llevarán a cabo los días sábado. Es para alumnos de la Fuego Nuevo. Asimismo, invitan a maestros interesados a impartir algún taller para que se acerquen al Comité de Participación Social de la misma secundaria. Es para hacer del conocimiento de los padres de familia que este sábado inician los talleres extraescolares que Participación Social ha impulsado, que se desarrollen. Son actividades artísticas, actividades físicas y actividades de mejora en el rendimiento escolar. Entonces, la intención es esa, solamente hacerles saber que ya van a iniciar los cursos y que necesitamos el apoyo de los padres de familia para que los niños acudan a estos cursos. Sí, más que nada los talleres son para apoyar a los niños en su aprendimiento. Son español, matemáticas, inglés, talleres que van en educación física, porras. Tenemos muchas actividades, dibujos, música para enseñanza de los mismos niños. Entonces, queremos pedir el apoyo a personas que estén dentro de todos esos ramos y que quieran participar en la secundaria Fogo Nuevo como instructores para la enseñanza de los mismos niños. ¿Quién así quiera participar, qué hay que hacer, a dónde hay que acudir o cómo comunicarse con ustedes? Entonces, tendrían que hablarle a José Luis al 415-114-79-27 y al 415-106-03-04. Nosotros los estamos esperando el día viernes a las 4 y media en la secundaria Fogo Nuevo. Ahí los esperamos. Mi nombre es Diana, también estoy en participación social. Aquí es hacer la invitación a las personas que estén interesadas como instructores, maestros, que quieran unirse a nuestro grupo y a los jóvenes hacer la invitación para que se acerquen a estos talleres. Y los esperamos nosotros. ¿Esto va encaminado solamente a los alumnos de la escuela secundaria Fuego Nuevo o en general? Solamente a los alumnos de la secundaria Fuego Nuevo. ¿El sábado a qué hora serían los talleres? Los talleres van a iniciar de 9 a 11 y de 11 a 1. Muy bien. Pues ahí está la invitación. Quien quiera ser maestro de estos talleres, ¿cuántos sábados serán o solamente en el ciclo escolar? Esto va a ser sobre el ciclo escolar. Muy bien. Vamos a... Pues otra vez, si nos repiten, ¿con quién hay que comunicarse y qué teléfono? Claro que sí. Mire, se pueden comunicar con el licenciado José Luis o con la señora Diana Arellano o con cualquier padre de familia de participación social. Los teléfonos que le voy a dar es el 415-106-03-04 y el otro teléfono es 415-114-7927. Para cualquier información que requiera, nosotros estamos para apoyarlos y quien se interese, con mucho gusto, por favor. Casi por lo regular, siempre vamos con el interés por delante. Así que los maestros que participen en estos sábados, en estos talleres, ¿reciberán una paga o no? Tenemos varios instructores que ellos son voluntariamente, ellos van voluntariamente y de hecho son exalugnos de la misma escuela. Bueno, qué bueno, nos da de verdad gusto que como padres de familia, como parte de un comité de la misma escuela, realicen este tipo de talleres, que más que talleres son cursos de regularización. A todos los jovencitos que vayan atrasados en cualquiera de las materias que ahí se imparten o que serán impartidas, ya lo dijeron, español, matemáticas y algunas otras, apúntense, anótense, vayan, regularícense y evítense problemas al final de cada ciclo escolar. Entonces, esta es una oportunidad que como padres de familia están llevando a cabo para que ustedes, ustedes, los jovencitos que están estudiando ahí, pues se preparen y se preparen mejor. Que tienen dudas, ese es el momento para que ustedes puedan borrar todo ese tipo de dudas y poder cuestionar y poder preguntar y poder realizar incluso ejercicios que tal vez, pues incluso ya hasta los olvidaron. Vayan, acérquense y profesores, si ustedes tienen oportunidad de acudir a estos talleres o a estos cursos de regularización, que serán los sábados ahí en la secundaria Fuego Nuevo, para alumnos de la secundaria Fuego Nuevo, pues acérquense. Seguramente en la misma institución les darán mayor información ahí con el licenciado José Luis Vargas Ramírez o con algunas de las personas que también forman parte de este comité de la secundaria Fuego Nuevo. Vamos a seguir adelante, nos vamos con más información, ya que tenemos esta entrevista con alumnos del Centro Educativo IMEI. Hacen una invitación a la primera expo forense que se realizará este domingo 26 de noviembre en la Plaza de los Insurgentes y será de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Sí, es una expo forense que organiza el Grupo Educativo IMEI. Nosotros vamos a presentar varios temas relacionados con lo que es la criminología y la criminalística y pues están todos invitados, es completamente gratuito. ¿Cuándo es? Es el día 26 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿En dónde se lleva a cabo? Es en la Plaza de los Insurgentes, más conocida como Garibaldi. Allá en Avenida Guadalupe y Avenida de la Luz, ¿verdad? Por ahí se encuentra. ¿Tú tienes algún tema al desarrollar el día del evento o no? Sí, claro. Nosotros vamos a desarrollar lo que es el tema de hematología forense. Bueno, la hematología forense es una ciencia que está relacionada con la medicina forense que se encarga de la identificación de la sangre encontrada en un lugar de un delito. Eso es. Tenemos también la participación en esta entrevista de Guillermo Ruiz. Sí, claro que sí. Igual como mi compañera vamos a estar hablando de la hematología, vamos a estar hablando del tema de la estructura de la sangre y sus funciones. Vamos a tener varias maquetas para poder explicarles a la gente y que puedan entender con gran facilidad. Tanto Noemí como Guillermo son personas muy jóvenes. ¿Ya tienen esa experiencia como para detectar este tipo de problemas? Sí, claro que sí. Por eso llevamos la materia. Es un gran conocimiento, pero igual podemos transmitirlo a la gente. Estudiantes de IMEI, pero ya con prácticas y todo lo demás, con experiencia, ¿podríamos decir? Experiencia, sí, en prácticas escolares. A mi grupo le tocó hablar sobre física forense. Vamos a estar exponiendo todo lo que tiene que ver con las leyes de la física y su aplicación en el campo de la criminalística y criminología. Y esto será en este evento también, en esta primera expo forense. Y también contamos con la participación de Salma. Yo soy Salma. Entonces, ¿tu nombre es? Mi nombre es Mariana Ruiz. Estudio el cuarto de cuatrimestre en IMEI. Y pues a nosotros nos tocó el tema de fotografía forense. ¿Y eres buena fotógrafa? ¿Qué se refiere a esto? ¿Qué hay que hacer cuando hay un evento? La fotografía forense es la especialidad pericial que tiene por objetivo fijar las condiciones en las que se encuentra un lugar de investigación, así como los diferentes indicios que están en él. Efectivamente, mira, la institución está organizando la primer expo forense. No estamos solos. Queremos informar a la sociedad sobre todo lo que se hace en este ámbito forense, porque muchas personas tratan de asociar erróneamente lo forense a muerto. Y no es así. Precisamente los chicos, como lo acaban de escuchar, ellos expusieron cuatro temas, pero en realidad van a ser 20 temas con diferente información cada una. Y la mayoría de ellos van a ser por los propios alumnos. Y al decirte que no estamos solos, queremos invitar a toda la sociedad. Es una información número uno. Cuidamos que no sea información violenta, información no agresiva, de tal forma que pueden participar niños, padres de familia, personal docente, profesionistas, donde podrán ser informados por los alumnos y por otras dependencias. Por ahí invitamos al DIF, que nos va a acompañar. Por ahí invitamos a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil, que también nos van a apoyar en un tema. Por mencionarte, Protección Civil nos va a hablar sobre pirotecnia, que estamos próximos a eventos donde normalmente nuestra sociedad, a través de los niños, hacen juegos con este tipo de artefactos que pueden ser un riesgo y que puede terminar en una causa penal. Entonces, esto es lo que queremos informar, cómo determinadas acciones pueden llegar al lado forense. Va a estar Tránsito Municipal. Tránsito Municipal, la dirección de Tránsito Municipal nos va a estar apoyando con un módulo, con un stand muy dinámico. Ellos lo titularon La Fiesta de Alcohol y Drogas. Pareciera algo, ¿cómo me lo podría explicar? Pareciera como que estamos induciendo a una cierta conducta, pero en realidad es que no. Desde el ámbito de la prevención, queremos... Tránsito tiene por ahí algunas herramientas muy prácticas, muy didácticas, que precisamente esto es lo que nos van a demostrar. ¿Cuál será el comportamiento de un joven, de un adulto, sin distinción de género, en condiciones alcoholizadas? Eso es lo que buscamos, difundir esta información. Y son los alumnos los que están organizando esto, preparándose para esto. Y nuestra responsabilidad es guiarlos, orientarlos, apoyarlos, porque al final de cuentas queremos ayudar a la sociedad en general. Bien, pues, saludos, Carlos Godínez, y saludos, por supuesto, a todos los que forman parte, alumnos y maestros de ahí del Centro Educativo IMEI. Y qué bueno que realizan este tipo de exposiciones. Este es la primera Expo Forense, que se realizará, le repito a usted, el domingo 26 de noviembre, en la Plaza de los Insurgentes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Todos aquellos interesados en conocer en temas de criminalística, de criminología, de lo que es ser médico forense y demás, acérquense. Seguramente aprenderán algo, seguramente podrán, de alguna manera, darse cuenta de lo que tratan estas materias, de lo que tratan estas especialidades. Y, por supuesto, podrán aprender mucho y, al mismo tiempo, darse cuenta si les gustaría irse por alguna de esas especialidades o alguna de esas profesiones. Antes de irnos, queremos enviar saludos con muchísimo gusto a María Sánchez y Ana Elizabeth Arteaga, que nos están viendo en calle de Loreto. Lucita Navarrete, hasta Houston, Texas, le enviamos un saludo con muchísimo gusto. De igual forma, saludamos a Elizabeth González. Saludos, dice aquí al anexo Ignacio Ramírez, desde Iztapalapa. Así que, le saludamos con muchísimo gusto. Bueno, pues, le invitamos para que nos siga acompañando. Vamos a ir a un corte, ¿verdad? Vamos a un corte. Regresamos.